Para conocer a fondo las reacciones del gobierno de Evo Morales a esta noticia, hacemos contacto en el lugar de la información, en La Paz, con Paola Cuentas, nuestra corresponsal en Bolivia. Paola, buenas tardes. ¿Qué tal amigos de NTN24? El gobierno reacciona sorprendido luego de conocer este hecho. Está confirmado el ciudadano estadounidense Jacob Ostriger está fuera del país. La ministra de Justicia hacía referencia en torno a que desconocen las rutas por las cuales abandonó suelo boliviano. Esto es lo que decía la autoridad de gobierno. Ha salido por el Perú el día domingo en horas de la noche. Ya el día lunes ha estado en los Estados Unidos. Ha habido información al respecto cuando han mencionado que era una alegría para los Estados Unidos de que Jacob Ostriger vuelva a casa. Es importante que ustedes conozcan que la fuga se la ha realizado por el Perú y que no reporta ningún tipo de movimiento migratorio. Ha salido clandestinamente de Bolivia hacia el Perú y de Perú, obviamente, ya por vía a la Chile se ha ido hasta los Estados Unidos. Y puesto que Jacob Ostriger tenía detención domiciliaria y una deuda con la justicia boliviana, ahora comenzarán los trámites, señala la ministra Cecilia Illón, para poder realizar la extradición desde Estados Unidos hasta Bolivia. Es importante también recordar que este señor está siendo procesado por legitimación de ganancias ilícitas y este proceso está con imputación. Además, este señor estaba arraigado, se presentaba cada 15 días y tenía detención domiciliaria. Una detención domiciliaria que era desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana, sin escolta. La ministra de Obama ha entregado tres documentos sobre el sistema de seguimiento a las comunidades. que ha arreglado por los líderes y la responsabilidad de quien es el presidente de la ciudad de Ángel Álvarez. En las elecciones presidenciales de Venezuela, como el resultado del lector de los mandatarios de nuestro país, Nicolás Maduro, el viaje y la organización, el terror, una presencia en nuestro país. ¡Gracias!